Hola a todos. Este es Night Emperor. Hoy vamos a hablar de si Bleach es isekai o no. Al fin y al cabo, mucha gente se ha interesado por este tema durante mucho tiempo, en medio de los numerosos anime, manga, novelas y novelas ligeras del género isekai. Bleach aparece una y otra vez con este telón de fondo y no está del todo claro si se puede atribuir o no al género isekai. Así que hoy vamos a intentar llegar al fondo de este tema. Bueno, ahora vamos a sumergirnos en el vídeo. ¡Vamos! En primer lugar, recordemos que es el isekai. La palabra isekai se traduce literalmente como otro mundo. Puedes ir a la misma Wikipedia para la definición de isekai. El isekai es un género japonés de fantasía y ciencia ficción de portal. Incluye novelas, novelas ligeras, películas, mangas, anime y videojuegos que giran en torno a una persona o personas que son transportadas y tienen que sobrevivir en otro mundo, como un mundo de fantasía, un mundo virtual o un universo paralelo. El isekai es uno de los géneros más populares del anime, y las historias isekai comparten muchos tropos comunes, por ejemplo, un protagonista poderoso que es capaz de vencer a la mayoría de la gente en el otro mundo luchando. Este recurso argumental suele permitir al público conocer el nuevo mundo al mismo ritmo que el protagonista a lo largo de su búsqueda o de su vida. Si los protagonistas son transportados a un mundo similar a un juego, el género puede solaparse con el LITRPG. El concepto de isekai comenzó en los cuentos populares japoneses como Urashima Taro. Sin embargo, las primeras obras isekai modernas fueron la novela Guerrero de Otro Mundo, de Haruka Takachiyo, y la serie de televisión Aura Butler Dumbine, de Yoshiyuki Tomino. Ahora volvemos a Blitz. Permítanme decir de entrada que, técnicamente, Blitz toma muchos aspectos del género isekai, pero no es isekai en nuestra comprensión estándar del género isekai. Tradicionalmente, el isekai, tal y como lo entendemos, se compone de algunos estereotipos. El protagonista muere y renace o es transportado a otro mundo, generalmente de fantasía. El protagonista descubre que tiene una habilidad o un conocimiento increíblemente poderoso que le da ventaja. El protagonista consigue una bonita loli pareja, novia, esposa y procede a crear un harén, etc. A menudo estas futuras parejas también pueden ser esclavas. Por supuesto, esto es a partir de los estereotipos básicos. Al fin y al cabo, también hay otros más pequeños. Hay tres mundos en el universo de Blitz. El mundo de los vivos, la sociedad de almas y hueco mundo. Ichigo lleva una vida bastante normal. Pero entonces Rukiya Kuchiki irrumpe en su vida junto con el vacío Fishbone de Ichigo, obtiene un nuevo poder y una nueva vida. Y si tomamos el mismo arco de la sociedad de almas, aquí Blitz ya se cuela en el género isekai. Sí, no vimos la clásica técnica de invocación de quien sabe quién o el querido track-kun. Pero estás en Kaimon. En el arco de la sociedad de almas, Ichigo entra literalmente en otro mundo completamente desconocido para él. Donde obtiene nuevos poderes y una serie de nuevos enemigos y personajes. El protagonista, alias Ichigo Kurosaki, acaba derrotando, si se me permite decirlo, a su enemigo Byakuya Kuchiki. Y el encuentro con un enemigo aún más poderoso. Pero hay una gran diferencia con los típicos protagonistas de isekai. Ichigo no está atrapado allí para siempre. Tuvo la oportunidad de volver a casa a través de la puerta de Senkaimon poniendo fin a este arco argumental y preparando el terreno para el siguiente. En la saga de arrancar, la historia se repite una vez más. Ichigo es enviado de nuevo a otro mundo, el mundo vacío de hueco mundo. Una vez más, nuevas fuerzas y nuevos enemigos. Y también de nuevo derrotar al enemigo principal condicional Ulquiorra allí. Y de nuevo un regreso de ese mundo. En general, me parece que el objetivo general de isekai es que alguien sea transportado a otro mundo para que un personaje comience una nueva vida allí, cuyo objetivo es la fantasía escapista. Claro, Ichigo viaja a diferentes mundos pero mantiene su vida normal en el mundo humano, lo que en cierto modo trasciende el género isekai. Ciertamente se puede intentar cambiar el concepto de isekai y se puede llamar isekai, pero no creo que la mayoría de la gente lo haga. Ichigo no está atrapado en esos mundos como lo están muchos personajes isekai, por lo que es difícil considerar a Bleach como un isekai de pleno derecho en lugar de un sonen con elementos isekai. Aunque no discuto que haya algunos isekai en los que el protagonista vuelve a su mundo al final de la historia. O está el Dr. Stone, por ejemplo. Donde transcurrieron 3689 años y 158 días entre el momento de la fosilización y el momento en que Senku despierta de la piedra. Técnicamente son todos al acento planeta Tierra. Sin embargo, en todo ese tiempo la Tierra sin humanos ha cambiado mucho. Y resulta que técnicamente para los humanos es ahora un mundo completamente diferente y desconocido para ellos. Por ello, algunos consideran que el Dr. Stone es un isekai. El mundo de los vivos, la sociedad de almas y el hueco mundo se consideran mundos separados, pero muchos siguen considerándolos partes de un mismo todo. Como sabemos, originalmente no había ninguna frontera entre el mundo de los vivos, la sociedad de almas y hueco mundo. Y al principio era un solo mundo. El cual el Rey Espíritu dividió en tres mundos y todos ellos solo se sostuvieron al sellarse el Rey Espíritu. Por supuesto, no sin la ayuda de los primeros jefes de las cinco familias nobles. Así que técnicamente son mundos conectados y partes del todo original. Por eso, es difícil llamar a Bleach un isekai en toda regla. Como resultado, como dije antes, me inclino a creer que Bleach no es un isekai en toda regla, sino más bien un sonen con elementos de isekai. Así que ahí está eso. Bueno, con esta nota, vamos a terminar el vídeo de hoy. De todos modos, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Es Bleach isekai o no? ¿Y por qué crees que Bleach es o no es? En general, si muchas personas siguen teniendo dudas, entonces pregúntelas en los comentarios y quizá intente responderlas en el próximo vídeo. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!